Doctor, con respecto a la postura del IPS, queremos que nos desarrolle un poquito también la contestación, en este caso la parte de este grupo de médicos que plantan también postura frente a lo planteado por el Instituto de Previsión Social. Asimismo, como sabrán, el IPS el día de ayer emitió un comunicado que desde nuestro punto de vista falta, la verdad, al decirle que cirugía pediátrica quiere ser una especialidad y tratar de romper los reglamentos y de desordenar un poquitito la cuestión y que IPS ya tiene su proforma de cómo empezar las 12 horas. Eso nosotros desmentimos categóricamente ya que desde cirugía pediátrica nosotros exhortamos a que todas las especialidades médicas que se encuentren aptas para cumplir las 12 horas lo hagan. En particular, en el caso de cirugía pediátrica, hemos presentado los requisitos y hemos cumplido esos requisitos que el IPS ha solicitado a un costo cero, porque hay que recordar que IPS ya abusa con esa cuestión de que es presupuestario el tema. Entonces nosotros hemos enviado una propuesta que con costo cero se podría implementar las 12 horas semanales para los médicos que trabajamos en el servicio de cirugía pediátrica. También otras cuestiones que menciona ese comunicado que de repente nos van un poquitito, nos ajustan a la verdad y es por eso que nos vimos en la necesidad de también sacar nosotros un comunicado. Ahora, doctor, parte de este comunicado del IPS, y solamente para refrescar un poco la memoria también de nuestros televidentes, señala que todas las especialidades médicas son fundamentales para el funcionamiento integral del IPS y señalan, no existe una especialidad más importante que otra cuando se trata de garantizar la salud pública. Entiendo que eso también es uno de los puntos que ustedes están criticando, porque directamente el IPS dice no, en este caso los profesionales que están haciendo este reclamo tratan de posicionarse por encima de otros profesionales también del área de salud. Por supuesto, eso es lo que nosotros rechazamos categóricamente. Como menciona el comunicado de cirugía pediátrica, fuimos nosotros quienes elevamos la voz, fuimos nosotros los que iniciamos esta cuestión de estirar y hacer que se aplique ya la ley, las 12 horas, como establece la ley desde hace ya un año. Y bueno, es por eso que tuvimos el apoyo de otros gremios, como ser la Sociedad Paraguaya de Anestesia, la Sociedad Paraguaya de Cirugía y otras varias especialidades que se mencionan en el comunicado justamente. Si la especialidad de cirugía pediátrica se hubiera lanzado sola a esta cuestión, no hubiéramos tenido el apoyo de otros gremios ni no hubiéramos tenido manifestaciones pidiendo que se resuelva esta cuestión. Ahora, doctor, además de este comunicado de parte del IPS, ¿ustedes están sintiéndose presionados o ya se observan algún tipo de práctica en contra de los doctores que aún no están sujetos a esta cuestión del IPS? ¿Eso se observa en la práctica? ¿Se siente ese ambiente hasta, si se puede decir, de manera hostil por parte del IPS? Así mismo, ellos hablan en sus comunicados de que están abiertos al diálogo, pero con medidas judiciales es muy difícil que se trate de dialogar, siendo que están apretando un poco más la tuerca. Entonces, son esas cuestiones que hacen que sea en vivo este tema del comunicado del IPS. Por un lado, dicen que están abiertos al diálogo, pero por otro lado, obligan a los médicos a trabajar horarios extraordinarios, horarios extremadamente largos y sobre todo ponen en riesgo la salud de los colegas que están bajo ese amparo. Ya tuvimos médicos que tuvieron que ser internados inclusive por esta cuestión. Bueno, eso es lo que nosotros vemos mal por parte del IPS. Imagínense, ir a trabajar obligado por un amparo. Eso no es correcto. Y por otro lado, le dicen a uno que queremos negociar y queremos arreglar esta situación. Ahora, doctor, se habla incluso de una renuncia masiva. Así mismo, en principio éramos ocho los médicos que habíamos renunciado por la no aplicación de esta ley. Y bueno, el viernes último, dos colegas más se sumaron a esta iniciativa, por decirle de alguna manera, de renunciar a un lugar donde no se cumplen las leyes. Y bueno, es grave porque el que finalmente termina sufriendo es el asegurado. Imagínense, dos profesionales de altísima trayectoria, como el doctor Kichiro Matsumura, un médico que se formó en el extranjero, precisamente en el Japón, con honores. Y el doctor Carlos del Puerto, el médico más antiguo del servicio. Una experiencia y una trayectoria enorme. Y bueno, vemos como desacertada esta cuestión del IPS que priva a sus pacientes de una atención de calidad, sobre todo estos profesionales, como le dije, de notada trayectoria. Y bueno, es el asegurado que finalmente pierde. Y bueno, cada vez son menos los que quedan en el IPS. Tendrán que trabajar más vía este amparo judicial. Y se analizan otras medidas por parte de ellos, ya que cada vez está más crítica la situación. Ahora, doctor, trajo usted de la oculación un punto muy importante, muy interesante, que tiene que ver con los beneficiarios, o que en este caso están siendo perjudicados. Hablamos de los niños y también de sus padres, desde luego. Ahora, ¿cuál es la medida inmediata para dar una solución? Porque usted ya lo ha mencionado, finalmente es el asegurado, son los beneficiarios los que están sufriendo con esta medida. ¿Qué tanto ustedes pueden ceder o hasta cuándo podrían establecer esta medida? O en todo caso, ¿qué otras medidas van a ir aplicando? Todo esto para dar una solución, finalmente, al asegurado, al beneficiario. Bueno, hay que entender una cosa. Ya los ocho contratados que habíamos renunciado en julio, no tenemos ningún vínculo con el IPS. Por ende, ya no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Estos dos colegas que renunciaron el bienes tienen que cumplir un periodo de preaviso. Pero, lastimosamente, el IPS será responsable de esa cuestión de cómo subsanar esto. ¿Me entiende? Hay que recordar que llamaron ellos a concurso para contratar cirucanos pediátricos. Nosotros habríamos advertido que somos pocos en el país, que ya todos están con ocupaciones en otros centros, en otros nosocomios. Y bueno, lastimosamente se declaró desierto cuando es que ellos hablaban de una coacción o que nosotros obligábamos a los médicos a no ir. Se hizo un llamado, un concurso público y nadie se presentó por esta situación que le venimos comentando. Como le digo, es responsabilidad ya el IPS ver cómo tapar estas cuestiones por las renuncias, porque nosotros creemos que no podemos trabajar en un lugar donde no se cumplen las leyes. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y estamos atentos al desarrollo de la información. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Bueno, el doctor Roberto Riveros, en este caso, con la actualización de la situación en cuanto al IPS y este grupo de médicos cirucanos, Oriol. Así es, Daniel. Y bueno, muy preocupante. Decía, varios ya renunciaron, son pocos los que están, digamos, disponibles. Incluso muchos ya migraron a la parte privada. Claro. Hay que dar una solución porque, le decía yo, finalmente son los chicos, son los niños los que están siendo perjudicados con esta medida. Y dice el comunicado del IPS, por instrucciones del presidente, estamos todos abiertos al diálogo permanente y con la voluntad de hallar soluciones, pero, sin embargo, es otra la situación planteada o el escenario, en este caso, dibujado por el doctor también y el grupo de cirujanos en este caso. Es así.